Aldo el Aldiano anuncia tiradera Lo que todos se preguntan es para quién es ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien? Yo sé, yo sé ¿Será para chocolate? Eh, ahora, porque es colaborador, ahora está colaborando, está el policía también colaborador, wow ¿Qué has dicho? Como ahora el tema del choco está en el boom y no se habla otra cosa que de chocolate Mucha gente piensa que esta tiradera de Aldo viene para chocolate Vamos a hablar hoy un poquito de esto aquí, en Hablando Boberías Hello, yo soy Manolín, una vez más Hablando Boberías Síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta, el botón de suben gracias Ahí me puedes apoyar, denle like, recuerden que dándole like, dándole me gusta, hace que YouTube me recomiende muchísimo más Y por supuesto, seguimos creciendo en esto que es ¡Ah, la verdad! ¡Esta es la manera que yo encontré entre los días! Para salir por este día, hablando hoy día Y hablando hoy día Y hablando hoy día Señores, antes de entrar en este tema de Aldo Aldiano Y si la tiradera es para chocolate o no es para chocolate Y compartir lo que él mismo puso en Instagram Antes de todo eso, quiero compartir una cosita con ustedes Que ayer domingo, precisamente yo estaba en la casa descansando Y una de esas veces que coge el teléfono para revisar Instagram Me encuentro con esto A mí sinceramente esto me dio una gracia tremenda Y ahí tiene a Harrison Harrison que está rompiendo en República Dominicana Es uno de los artistas ahora mismo más conocidos en República Dominicana Haciendo dembow Pero apartando la música Y si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal o regular No es de eso de lo que quiero hablar Sino de su bailecito Vamos a verlo bien Chequen aquí A mí esto me dio una gracia tremenda De hecho ayer iba a hacer un live Y iba a mostrárselo Pero después dije, no, no, voy a dejarlo Y mañana lo incluyo en algún video que voy a decir Y lo comparto con ustedes Esto me recuerda muchísimo a un grupo cubano Que se llama Paola La Paga Un grupo humorístico cubano Donde hay un moreno que sale vestido con un par de gafitas Haciendo de gay Y los movimientos que hace son igualitos a los de Harrison Chequen el de Paola La Paga Miren esto Díganme si se parece o no Son igualitos Es una mezcla de pajarito con retrasado mental Es una cosa rara De verdad Es una cosa rara de ver Ya eres gay A lo mejor esto en Dominicana Es lo último de los muñequitos Pero yo lo veo rarísimo Lo veo raro Muy raro Era esa guanajá mía No me hagan mucho caso Esto se los quería mostrar Y quería compartirlo con ustedes Porque a mí me llamó la atención Y dije Esto yo lo tengo que enseñar Y enseguida me recordó al moreno De Paola La Paga Y dije Coño Yo tengo que buscar esto Y enseñárselo a la gente Para que me digan si yo estoy equivocado o no Déjame saber en los comentarios Si se parecen estos dos personajes Harrison Y el moreno de Paola La Paga Bueno vamos a ponernos serios ya Y en sus últimas historias de Instagram Ardolardiano Publicó esto Perdiendo el juicio Lo mío es real Sus personas que son justicios Mis antepasados Están pidiendo un sacrificio Y todos mis demonios Están subiendo el orificio Mis antepasados Están pidiendo un sacrificio Ya tú sabes Está durísimo esto Muchísima gente cree Que es una tiradera Muchísima gente coincide Que es para chocolate He visto también criterios De que no Que esto viene siendo Una de las canciones Que hace Ardo Pa' cualquiera Pa' cualquiera Pero también publicó esto otro Chequé Es verdad que este tipo Es un fuera de liga Este tipo está Escapao del pelotón Como decimos el buen cubano Que me ha sacado el amor Que me ha sacado el feliz Que me ha sacado el amor Que me ha sacado el amor Que me ha sacado el amor Ese día me ha cumplido Pero tú sigues en la realidad Todavía un sueño para mí Las cancioncitas romanticonas le quedan bien, todo eso está muy bonito y todo, pero este tipo es rapero de la mata serie. Vamos a oír esto de nuevo, chequeen. ¿Será una tiradera para chocolate? ¿Será o no será? ¿Recuerdan aquella foto de chocolate en el estudio de Art del Ardiano o en su casa? No sé bien, una foto que fue bastante polémica también. Sí, no, no me estoy volviendo loco. Chocolate en la cueva, miren la foto. Esto lo vi en un grupo, pero creo que lo publicó el mismo Chocolate en su Instagram. En la cueva con Aldo el Ardiano, él amando y Aldo escribiendo, produciéndose. Definitivamente, chocolate no puede estar escribiendo nada. Chocolate tiene que estar comiendo. Bueno, esta amistad al parecer quebró totalmente. Fin. Por supuesto, todo esto a raíz de lo que está sucediendo ahora mismo con chocolate, que ya todos saben qué cosa es y que yo no voy a seguir promoviendo aquí en mi canal. No. El que no lo sepa, aquí tengo un programa al respecto. Puedes ir y buscarlo, donde hablo de chocolate, las cosas que le dijo a Adrián Fernández y a todos los youtubers en general. Pues se metió con todo el mundo. A partir de ahora, voy a empezar a transmitir aquí por Chocolate en sí. Y le voy a empezar a ponerle el dedo a la gente como antes. Voy a empezar a decirle cosas a todo el mundo y tú veras. A ustedes les gusta eso. A Adrián Fernández es contigo ahora. Ahora es el dedo arriba, tío. Y que tú eres policía. Tú y los youtubers que siguen con eso. Hablando Gomerías. Solo nos queda esperar para saber si esta tiradera es para chocolate. Yo particularmente no lo creo. Pero, cada cual puede pensar lo que quiera. Díganme ustedes en los comentarios qué creen, si es o no es. Pero bueno, de la manera que sea, esto por supuesto será súper bienvenido. Este tipo de rap que hace Aldo el aldeado. Por aquí están mis redes sociales. Denle me gusta, compartan el contenido. El botón de súper gracias está por ahí abajo. Ahí me puedes apoyar. Y ustedes y yo nos volveremos a ver en el próximo video. ¡Chao, pescado! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Colabora con Hablando Gomerías. Aquí está el botón de súper gracias. Pinchando ese botón puede hacer una donación a nuestro canal. Hablando Gomerías. Súper gracias de YouTube. Gracias de YouTube.